Sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, mi vida soy filial Como la vida en mi cuerpo, mi vida es hoy Yo no sé qué no, yo sé qué es solo Sé que ya no estoy yo, no, ni donde soy I último tu mirada, sin tu mirada, soy filial ¿Y por qué no me dices la verdad? ¿Y por qué no me dices la verdad? Dime Sofía, siento mirada, siento mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira a ti? ¿Cómo te mira? Dime Sofía, siento mirada, siento mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira a ti? ¿Cómo te mira a ti? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo y hoy Dime Sofía, siento mirada, siento mirada Dime Sofía